Estás tú mirando al cielo pasar No podré llegar si me piensas mirar Mi amor no te puede ya tocar Solo yo con dejarme que no quede más Estoy de ti alunado y ya no puedo más Estoy por ti alunado y no podrás escapar No podré llegar si me piensas mirar No podré llegar si me piensas mirar No podré llegar si me piensas mirar